¡Dios, Elena! ¿Dónde estás? Ah, un segundo. ¿Por qué es tan importante esa torre? ¡Hijo de puta! ¡Lo veo! ¡Hijo de puta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Dónde demonios está? ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Cúbranse! ¡Al final no eres tan duro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Está por aquí! ¡No! ¡Está! ¡Está por ahí! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡No! ¡Aquí vamos! 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 ¿Dónde se metió? No, 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 no. No, 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 no. Esto debe haber sido de Drake. ¿Qué estabas buscando, eh? Bueno, eso me es familiar Los barcos nunca salparon ¡Helena! ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Miren esto! ¡No, mierda! Sé que no soy tan buena en esto de buscar tesoros como tú Pero dudo que vayas a encontrar el dorado allí ¿Cómo fue que te metiste en todo este lío? Intentando rescatarte para ser honesto ¡Ah, qué dulce! Ladrillos tradicionales de arenisca y estuco Mortero de caliza ¿Cómo es que sabes tanto de esas cosas? Mi programa Episodio 4 Arquitectos del Nuevo Mundo ¿Sí? Con un buen tirón se pueden sacar estos barrotes ¿Qué? ¡No, espera! ¿Estás segura? ¡Fuera de mi camino, idiota! ¡Cepatán! ¡Abre la maldita puerta! ¡Ah, rayos! Eh... Drake Eddie Raya Debí suponerlo Un documento interesante, ¿eh? Parece que este tal Sir Francis seguía mi línea de trabajo No te adules tanto, Eddie Siempre seremos enemigos, ¿no? Escúchame Guíame hasta el oro Y tal vez te deje vivir ¿Eso es todo? Ese es el trato Morir ahora O ayudarte Y luego morir Es una decisión difícil Pero ¿sabes qué? Elijo morir ahora Escucha, gusano Me prometieron un tesoro En esta maldita roca Y mis hombres están muriendo Ni siquiera pueden salir a mear Sin un guardia armado ¡Y no tengo nada que ofrecerles! Ahora te haré una propuesta justa Me ayudas a encontrar el tesoro Y aquel que sobreviva se lleva el oro Y la chica, claro ¿La chica? Oh, Eddie, la chica ya se fue Seguro está fuera de la isla Pidiendo ayuda ¡Tai Kuchin! Nunca fuiste muy bueno en el póker La encontraré Te lo aseguro ¿Cuántos problemas puede causar una sola chica? ¿Y bien? ¡Vámonos! Gracias ¡Ey! ¡Maldita sea! Bien Buen trabajo Gracias ¡Ey! ¡Buca Pinto! Sujétate ¡En Kijan Mereja! ¡Tras ellos!